Los habitantes de calle continúan haciendo de las suyas. A la redacción de Enlace Noticias, un ciudadano hizo llegar imágenes de un tramo de la calle Centenario, que se encuentra totalmente oscuro. Esto se debe a que los habitantes de calle han venido robando de a una las luminarias de esta vía que hace poco fue inaugurada. La comunidad manifiesta que esta oscuridad también se presta como foco de inseguridad, donde fácilmente los transeúntes pueden ser víctimas de robo, al igual que los locales comerciales de la zona. Los habitantes de este sector hacen el llamado a la administración distrital y demás entes competentes para que ejerzan más control sobre este sector de la ciudad con respecto a la presencia de habitantes de calle, especialmente en horas de la noche, además de exigir el arreglo de estas luminarias para evitar el riesgo antes mencionado.